Hoy estamos en la Universidad para contarles un poco acerca del programa que tenemos en Family Business Office. Estamos con Sebastián Latayen, que es el responsable de Family Business Office y él nos va a hablar acerca de este programa de Empresas Familiares. Sebastián es consultor de Empresas Familiares y Docente en la Universidad. ¿Qué tal Mariela? Sí, nosotros en el Family Business Office generamos herramientas de valor para Empresas Familiares, pero no queríamos que queden nuestras aulas. Por eso generamos este curso donde todas nuestras herramientas van a ser validadas por los principales expertos que son los empresarios PYME de compañías familiares. Muy bien, y cuando hablás de protagonistas, ¿a quiénes te referís puntualmente? ¿Quiénes son los que deberían inscribirse en este programa? Este programa recomendamos especialmente para empresarios de Empresas Familiares, ya sea de la primera, segunda o tercera generación, pero también hemos tenido con muy buenos resultados ejecutivos o gerentes de estas Empresas Familiares. ¿Y cómo es la modalidad de cursada? ¿Cómo está pensado este programa? ¿Es un programa virtual? ¿Es un programa presencial? Este programa es único en el mercado ¿por qué? Porque incluimos mentorías presenciales. Tenemos 10 en encuentros virtuales que vos lo podés hacer desde tu oficina, desde tu casa y vamos a tener dos encuentros presenciales donde vamos a discutir casos propios bajo el coacheo de un profesional capacitado. Cuando hablás de mentorías, porque una de las problemáticas que surge un poco en las Empresas Familiares es que muchas veces se quedan en una etapa o en una empresa chica, en una PYME, o no pueden crecer o no pueden quizás seguir o pasar la tercera generación. Cuando por ahí tenemos otros ejemplos en el mundo, como es el caso de Walmart, que empezó como una empresa familiar, pero hoy es una empresa grande. Ellos han logrado establecer protocolos, han logrado superar esta barrera que a veces tiene el pertenecer a una empresa familiar, tener estas problemáticas inherentes a la familia. ¿Cómo trabajan desde el programa con estas mentorías para estos casos? Lo dijiste muy bien. Nosotros entendemos que las empresas familiares no podríamos aplicar solamente herramientas ejecutivas o las tradicionales. Tampoco podríamos ir con un método exclusivo para las familias. Tenemos que ir por un mix de ellas. Por eso estas mentorías lo que van a hacer es asegurarse que vos puedas implementar estas herramientas en tu realidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener estos encuentros presenciales donde cada uno va a llevar su caso propio y mediante un coach ejecutivo profesional que va a moderar esas reuniones, nos vamos a asegurar que cada uno discuta soluciones a esa problemática. Me parece super interesante también el cuerpo docente que tiene este programa. Contame un poco, Seba. Nosotros somos muy rigurosos en la selección de los docentes para este programa. No nos quedamos solamente con profesores que se hayan quedado en el mundo académico, sino aquellos que tienen experiencia en compañías familiares. Tal es el caso de Andrea Groboco Patel, una referente en ese sentido, pero también lo tenemos a Claudio Suchoviki, alguien con algo para contar del mundo de las finanzas y por supuesto de las empresas familiares. Sebastián, en cuanto a los requisitos de admisión, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder ingresar al programa? Bien, tienes que enviarnos tu perfil y contarnos si perteneces y cuál es tu experiencia en compañías familiares. ¿Cómo puede hacer el alumno para certificarse en este programa? ¿Qué requisitos tiene para poder aprobarlo? Muy bien, necesitas el 75% de asistencia en los encuentros tanto virtuales como presenciales y, por supuesto, desarrollar las actividades propuestas para los docentes. Un dato importante que tiene este programa es que, una vez que se inscriben, acceden a un beneficio que se llama WADE Alumni Plus, que incluye, por ejemplo, el ingreso al campus WADE, el ingreso al Business Center, que tiene el laboratorio de finanzas, el FinLab, también el ingreso a WADE Hub. Bueno, no nos quedamos solamente con la cursada y la mentoría, sino que esto va a ser desarrollado en el tiempo. Va a tener acceso al campus de WADE, a la biblioteca, a nuestros eventos especiales, pero también, lo más importante, acceso a los clubes de WADE Hub. Tenemos el club de impuestos, el club de finanzas y el que más te va a interesar, el club de empresas familiares, donde vamos a desarrollar networking, vamos a seguir generando mentorías y contenido de valor para que lo lleves a tu empresa. Bien, entonces no solamente tiene que ver con participar únicamente del programa, sino que luego se quedan participando en este club y pueden seguir intercambiando distintas problemáticas que pueden llegar a tener. Por supuesto, eso es importante. Por eso, no dejen de inscribirse. Les recomendamos que escriban a familiesbusiness.wade.edu.ar y van a obtener más información porque la cursada comienza muy pronto. Bueno, muy bien. Sebastián, muchas gracias por este tiempo. Los invitamos entonces a inscribirse. Con todo gusto los esperamos. Gracias. Gracias.